En las redes sociales circula falsa información sobre la supuesta autorización por parte del Gobierno Nacional del reajuste salarial para los servidores públicos correspondiente al año 2017. No es cierto. Y Jair Díaz, desde el centro de la capital de la República, nos amplía la información. Buenos días y bienvenido. Así es, el decreto aún no se ha autorizado y a los colombianos a los que les está llegando esta información falsa sobre el reajuste salarial para este año es a los más de 52 mil afiliados de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en todo el país. Que reiteramos, no se ha hecho este reajuste. La denuncia la hace el propio General Edgar Ceballos, director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL. En la página web de CREMIL, www.cremil.gov.co, está toda la información. Yo ya he publicado tres comunicados en la página web en la cual prácticamente nosotros estamos diciendo que son falsas las informaciones que han dado ciertas personas en las redes sociales y que el aumento no ha llegado. El general se refiere a este comunicado que es el que oficialmente publicó la Caja y este es el que personas inescrupulosas están haciendo circular en las redes sociales. Por eso el llamado es a estar atentos a que el gobierno nacional haga efectivo el decreto del reajuste. Pero la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no puede hacer absolutamente nada si no tiene el decreto firmado que lo saca precisamente la Función Pública, Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República y Ministerio de Defensa. Bueno y es que una vez el gobierno haga el reajuste al salario para los empleados y pensionados públicos en todo el país, las entidades del Estado procederán a cumplir con la ley. Desde el centro de Bogotá les informó Yair Díaz. Muchísimas gracias Yair.